Les da la victoria, no solo eso obviamente, pero también la cima de la tabla de posiciones. Imagino que el mensaje también en el vestuario fue calvo. Seguro, los pies sobre la tierra están muy largos. Nosotros tenemos que sumar todos los partidos y si es de A3, mejor. Así que nada, todo el grupo, de los chicos que entendieron rápido lo que nosotros queremos y se ve reflejado en el campo, así que nada, feliz. Bueno, ¿qué cambió? Desde que culminó el primer tiempo, tuvieron el entretiempo, se encerraron en vestuario para que se diera todo como se dio redondito en el segundo tiempo. Tenemos que mantener la tranquilidad y corregir por ahí. Hay unas cositas que el rival proponía y creo que después que nos acomodamos no tuvimos ningún problema, ellos no llegaron nunca salvo de un rabesazo y después ya íbamos ganando el tiro en el palo. Yo creo que el equipo se dio cuenta de que se podía un poquito más y pusimos los goles y creo que se hicimos justo de un lado. Bueno, en mi caso, vivimos el partido justo detrás de la zona del banco de Suplentes, ¿no? Y vemos y destacamos cómo viven ustedes el partido, constantemente indicando a sus jugadores, aventándolos. Y vos, en tu caso, en una jugada casi que entrás y definís. Sí, la verdad que sí. Junto con Ale lo vivimos de esa manera. Nosotros, quizás Ale en el arco estaba parado, pero también lo vivía de esa manera. Y yo jugando lo mismo, tratar de contagiar, tratar de dejar que los chicos estén en todos los detalles para que no se escape ninguno y, bueno, hay que seguir de esta manera. No hay que relajarse. Como te digo, falta todavía mucho. Faltan partidos hasta diciembre y hay que tener un colchón importante de puntos para afrontar la parte final del torneo del año que viene. ¿Y hace bien a este Brown que lo ataquen? Sí, sí, porque nosotros sabemos que somos duros, que somos ordenados. Y que ya lo demostramos también los visitantes, que si nos salen a jugar, a nosotros nos conviene porque tenemos muy buenas contras. Los carrileros son muy rápidos y los delanteros están pasando un momento bárbaro. Entonces yo creo que nosotros estudiamos al rival de turno y en base a lo que nosotros vemos y que creemos y que podemos equivocar, porque somos humanos, pero tratamos de estudiarlo y en base de eso jugarlo y por suerte las cosas están saliendo bien. ¿Ganando no acero o mandaste a ayudar a la cancha? ¿Qué buscaste? Sí, tenés más sorpresa porque Santi también está muy bien, está pasando un momento bárbaro y es un deber de cabeza, la verdad, a veces para nosotros armar el equipo. Entonces buscamos por ahí más profundidad y por suerte salió todo redondo. Bien, gracias.